Bienvenidos a un nuevo video, hoy nos aventuraremos al mirador de la meseta de Pachamama en este punto está a 2761 metros sobre el nivel del mar antes de este viaje ya hice como 4 más que fueron cortos pero no sabía que me estaba preparando para irme a la Pachamama esta parte es la zona más baja de la trayectoria que nosotros hicimos en los bicicletes cada vez que avanzábamos un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros cada vez nos cansábamos más habían subidas más largas, más cortas pero poco a poco el cansancio aumentaba, aumentaba ya, ya llegamos, ya mismo cada vez nos acercábamos más y más hasta que vimos la última subida para llegar a la entrada de Pachamama en este punto, si vienes en carro, tienes que dejarlo en la parte de afuera al lado izquierdo hay estacionamiento y puedes entrar caminando o en bicicleta como lo hicimos nosotros incluso se puede entrar en moto porque también hay una parte que han hecho como pista para motos una vez que cruzamos la puerta y llegamos un poco más arriba comenzamos a ver paisajes espectaculares desde el primer instante ahora sí, disfruten de los paisajes qué es, qué es, qué es ¡Gracias! ¡Llegamos! De recorrer como 9 y algo kilómetros, al fin llegamos. Desde Cixipamba hasta esta cruz, hasta este punto de Pachamama, nos hicimos una hora con 10 minutos aproximadamente. Vale la pena, hermosas vistas que hay. Más o menos desde ese punto, Cixipamba, venimos todito esto. Todo esto dimos la vuelta y por acá venimos, por aquí. Ahora sí nos vamos. Y ya, ya terminado. ¡Gracias! Ahora sí nos fuimos de regreso. ¡Gracias! 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 Y aquí hicieron los bolsos. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!